hola amigos qué tal cómo están muy buenas tardes me imagino que en casa te estás comiendo tu arroz con tus frijoles tu pecado fuerte de cebollita no claro pues no frijolón tu arrocito bien graneado una salsa de cebolla con ajícito pescado grandazo y frito bien rico y ya me probó súper delicioso mañana me voy a terminar esperando que todos en casa estén súper bien rodolfo el pado viene nuevamente a su plataforma en esta tarde para comenzar a tratar de hablar de las cosas que pasan en el mundo del espectáculo y quiero aprovechar este momento para preguntarles a todos ustedes todos ustedes que creen en los médium que están allí este es tu programa entonces si tú crees en los medios en medio en los videntes en los psíquicos entonces este es el programa que tienes que ver esperando que todos ustedes estén bien súper bien en casa rodolfo el prado viene a su plataforma una vez más para comenzar a robarte una sonrisa y también un poco de misterio invitándote a suscribirte a sus canales como rodolfo del prado amor canal de soporte de este plan de esta plataforma o rodolfo del prado te ve con fuego canal de soporte de esta plataforma también y este canal que es rodolfo del prado el hijo del rey el principal claro está no también agradecer a todo el público maravilloso que me ve mis comerciales valorando viendo los comerciales valoras el trabajo el prado hace dentro de su canal suscríbete si ingresa por primera vez y acciona la campanita el día de hoy vamos a comenzar a hablar saben de quién de una tal su lema una tal su lema de la del país de puerto rico sí que se presentó en el programa hoy no de magda rodríguez que no podemos decir pues está en paz descanse en la gloria de dios porque eso no lo sabemos la verdad entonces para todas aquellas personas que creen en estas cosas el programa del día de hoy se trata sobre el tema así que los espero que todos se sienten allí comiencen a agarrar su coca cola o su inca cola mejor el sabor de la sevilla nacional y sus palomitas de maíz para comenzar a hablar las cosas como se tienen que decir de esta farsante hipócrita que viene a engañar al público diciendo una serie de mentiras y obviamente antes de empezar una bailadita con los deditos bailarines y vamos a cambiar el tono de la información porque van a decir el público ahí está hablando de una serie de incoherencias no 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 vamos a cambiar el tono de la música pero también de la información y vamos a hablar lo que hemos visto en el programa hoy el día de ayer no y me parece a mí que es importante tocarlo porque yo no puedo creer cómo las personas pueden usar mentira y media para comenzar de una u otra manera a hacer a pretender sacarnos de lo que realmente es real no y son usados por el enemigo para comenzar a hacer una serie de cosas en esos días en el programa hoy apareció andrés calona como todos los días dentro de su programación no también pues se habló dentro de esa programa de magda rodríguez entre otras personas más estuvo la señora su lema de puerto rico esta puertorriqueña que yo creo que desde acá es una estafadora no que supuestamente tiene un poder para hablar con los espíritus uy dios mío desde acá lo que yo puedo decir es que todos los espíritus según lo que manifiesta la biblia porque obviamente si tú estás allí viéndome y crees en dios porque crees en dios porque viene un ángel del cielo y te dijo oye crees en dios y jesús vino a la tierra y dios existe no querida tú crees en dios porque la palabra de dios existe y porque a lo largo del tiempo dios ha podido mantener su palabra a pesar de las sectas y de las religiones paganas y todo lo demás intacta para que nosotros podamos saber no y hay instituciones que cuidan la palabra de dios para que se mantenga una sola y para que estén penetradas en un solo libro el nuevo testamento y el antiguo testamento respaldan absolutamente todo uno a otro pero también hay que decir que en algunas religiones no voy a dar nombres se han ingresado libros que no tienen que ver absolutamente nada con la biblia por ejemplo no no voy a dar nombres de iglesias pero si voy a dar el nombre de un libro esther no el libro es de esther te habla de las oraciones por los muertos te habla de las oraciones por los santos entre una serie de cosas que contradicen al final la palabra de dios y al contradecir la obviamente quien haya puesto ese libro allí está en un pecado total y garrafal no entonces esta vidente que le estoy diciendo a ustedes salió dentro del programa no y yo no sé si ustedes se dieron cuenta de la forma de proceder y de actuar de la de esta vidente o de esta medium no psíquica supuestamente no si eres una media psíquica entonces debería saber varias cosas no porque no le pides le pides a todos los muertos que te diga para que te dejes de dedicar a estas cosas comenzando a engañar al público porque no le dice que te que te den el número de la lotería para este año 2021 y vas e inviertes tu platita allí mamacita y no y no terminas estafando a nadie todas las personas que nacemos aquí en la tierra tenemos un propósito de vida algunas personas lo cumplen algunas personas no algunas personas lo descubren otros no lo quieren descubrir y al final terminan muriendo y quedando allí no dentro de todo esto quiero decir la biblia al momento que tú nos dice que al momento que tú mueres obviamente el cuerpo se queda acá pero el alma existe para siempre o sea esa persona que dice que dicen por allí no no tú mueres y ya no existes no tú mueres y reencarnas no 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 reencarnas pero el alma existe existe para toda la eternidad y eso es fácil de poderlo comprobar no si tú comidas a leer la biblia te vas a dar cuenta que cuando jesús cree dios creó al hombre a su imagen y semejanza dios le dijo haga hágase los mares hicieron ganarse la luna el sol las estrellas los animales pero al único que al único ser vivo que dios le dio vida fue al hombre es más él lo cogió entre sus manos y lo armó supuestamente de barro y después sopló y le dio espíritu al hombre no alma y espíritu cuestión que cuando jesús viene a la tierra para estar aquí con todos nosotros a la hora que jesús muere en la cruz del calvario jesús muere y obviamente derrumba la muerte destruye la muerte y nos da vida eterna a todos los seres humanos que existen sobre la faz de la tierra hasta en esta generación y en estos tiempos recordemos no la historia de lázaro cuánto ustedes recuerdan la historia de lo de lázaro no lázaro fue un hombre humilde pobre y fue un hombre justo no y prueba de ello es que en la historia de lázaro habla claramente que lázaro está con el señor que quiere decir que el momento que tú mueres tú te trasciendes y te vas pues si ha sido una persona justa dentro de a pesar que todos somos pecadores todos tenemos pecados y jesús lo hizo bien sencillo y simple él murió por nuestros pecados y nos dio la potestad de poder ser salvo solamente recibiendo lo en nuestro corazón de nuestra vida hay una cosa que que siempre nosotros vamos a pecar pero dios es un escudriña los corazones de las personas que quiere decir que él ingresa al corazón de la persona y ve qué cosa hay en el corazón no y por más que nosotros tengamos pecados habiendo recibido cristo en nuestra vida el corazón de nosotros indica si somos o no somos buenas personas sobre eso dios es que se basa para ir a vivir o sea quiere decir que si tú mueres tú te vas a vivir con dios hasta que venga el tiempo de la resurrección no entonces si la si magda rodríguez ponte murió que miércoles hacía ella vagando por un lado por el otro por el otro en la faz de la tierra tratando de hablar con esta si está está vidente está medio está psíquica llamada azul ya o sea en qué momento magda rodríguez se escapó del cielo si es que está allí claro está no o en qué momento se escapó del infierno para hablar con la psíquica en la biblia dice lo siguiente no dice dice la guerra no es con la sangre ni carne sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes o sea nosotros no podemos con estos ojos terrenales que tenemos no podemos ver más allá pero cuando nosotros morimos nosotros podemos tenemos los ojos espirituales y podríamos ver cuando en esa parte de la biblia te habla te dice bien claro que no hay cosas en el en las regiones celestes o sea en los cielos que nosotros no podemos ver y yo creo que se refiere a los espíritus malignos no y los espíritus malignos obviamente podrían hacerse pasar por personas y decirte cosas porque es la forma en la cual operan y trabajan en este caso si esta médium llamada su lía su lema perdón no comenzó a conversar con magda rodríguez estuvo cometiendo varios pecados entre ellos jugar con el sentimiento de una persona que ya no está aquí en el caso de la hija de magda rodríguez no y aparte de eso de utilizar a las personas porque yo no sé si ustedes se dieron cuenta que cuando ella estaba sentada ahí hablando de cosas ella le preguntaba a los diferentes personajes cosas y los personajes decían pero a mí no la letra r y el chico y uno de los chicos que estaba decía la letra r hoy pero que la letra r no dice nada y cambiaba automáticamente el tema sabiendo que magda rodríguez había estado dentro de ese ser sabiendo que había fallecido hace poco tiempo y comenzar a atinar para ver si lo que decía chuntaba y no chuntaba y prácticamente la persona que estaba sentada al frente que era la hija de magda rodríguez andrea escalona ella prácticamente le daba las respuestas a esta mujer esta mujer lo único que es solamente es una charlatana mentirosa cínica que se ha sentado allí para comenzar a lucrar con el dolor ajeno de las personas que estaban sentadas en el ser no y lo peor de todo esto es que esas personas le creían que es lo peor no volviendo a la historia de lázaro recordemos pues que según la biblia cuando una persona muere se va a vivir al cielo como le pasó a lázaro no y te vas a vivir a un lugar lleno de paz de amor no pero las personas que no están en dios que nunca recibieron a cristo en su corazón las personas que murieron sin tener tener maldad dentro de su alma de su corazón esas personas terminan yendo al infierno por eso estamos sacando dos historias a relucir aquí la parábola la historia de lázaro y del rico no y esas personas cuando se van algún a uno de estos dos lugares o al cielo o al purgatorio al infierno como lo quieran llamar ustedes no pueden salir de allí no es de que tú agarras te vas al cielo te abre la abre la puerta y te escapas y llegas acá a verte frente a frente con esa señora llamada su lema y comienzas a contarle toda una historia y a decirle que se recuerden la letra tal del número tal no así no funcionan las cosas eso no es bíblico lo que esta señora está haciendo es ser satánica en la palabra correcta y obviamente yo como comunicador no voy a hacer será decir hay que las lágrimas de la hija de magda rodríguez de como vieron el corazón como lloraba por su mamá hay dos santos no solamente ella no sino la otra que sale ahí de como jueza del programa hoy cuando comienzan a bailar también lloraba de una manera descomunal y él y el presentador también decía que su mamá dios mío eso si yo hiciera eso y no lo estuviera diciendo a mi público las cosas como son estuvieran en un terrible pecado entonces esas personas que salen diciendo que son videntes que hablan con los muertos que están allí tratando de descifrar lo que no sabemos terminan siendo trabajadores del enemigo cuestión que lo único que solamente es hacen es jugar con los sentimientos de aquellas personas que perdieron a un ser querido y lo que hacen solamente es engañar al mundo con mentiras y con charlatanerías y y al único supuestamente dios con minúsculas que sirven es a satanás entonces obviamente desde acá yo tengo que decir las cosas claras como son porque les voy a decir cosas que no son ciertas yo desde acá tengo la responsabilidad de decirle a todo el público que estas cosas de medios de psíquicos no no debe de creer en estas cosas porque si tú estás creyendo en eso estás en un terrible pecado y yo le pregunto al público aquí presente juntamente en este momento cuando estamos hablando del tema cuántos de ustedes creen en estas cosas cuántos youtubers no se sientan a hablar con gente que comienza a ser apología a la brujería man y miramontes por ejemplo es uno se sienta todos los días que puede con una bruja allí a comenzar a hablar una serie de porquerías con respecto a lo que es ser un creyente en dios cuando dios dice que no lo hagas que no creas en los brujos y los hechiceros y cuando dice que no creas en nada que no sea solamente dios y no solamente van y miramontes a los hechismes no la hay igual no también creo que carlos alberto también se sienta con una serie de brujos a hablar de cosas de brujerías allí y avalar que hay no hecha hace el amuleto para que te dé buena suerte no y todos a jorge carvajal angélica palacios todos hacen exactamente lo mismo pero no le dicen al público la verdad cuál es la verdad la verdad que estas personas terminan siendo farsantes la verdad que estas personas terminan aportando un granito más para que condenes tu alma para siempre porque estás creyendo en cosas que no son bien ante los ojos de dios y yo obviamente con la responsabilidad de tenerte sentarme aquí de ser un comunicador mi obligación como creyente en dios es decir que estos son puras porquerías y que tú no tienes por qué creer en esas cosas que lo único que hacen solamente es confundirte cegarte y no ver la realidad del sacrificio y el sufrimiento que hizo jesucristo en la cruz del calvario para salvarnos a nosotros de los pecados no acaso cuando jesús murió en la cruz no murió con un hombre que le dijo yo confío en ti yo estoy aquí porque murió con dos hombres uno a su derecha y uno a su izquierda o me equivoco y uno le dijo si tú eres dios sálvate y bájate de la cruz si lo traducimos al castellano le dijo mira compadre mira chochera mira brother tú estás acá dice que eres el hijo de dios no a ver pues haz milagro pecholo bájate ahorita y comienza a salvarme a mí de todas las cosas malas que hice y sálvate tú también y muéstranos a todos y muéstranos que realmente tú eres un dios pero el diablo se le había metido a este tipo no mientras tanto el otro hombre que estaba ahí decía oye pero por qué le hablas así a él él dice solamente ser el hijo de dios nada más y qué pecado tiene tú eres ladro sinvergüenza quién sabe más otras cosas más que no puedo decir aquí porque sería censurado y tú y yo somos exactamente lo mismo pero él dice que ser el hijo de dios y él está desechado aquí está crucificado igual que nosotros acá cuál es el pecado de él solamente eso ay no si este hombre está muriendo por eso entonces yo le creo pues entonces yo le creo que es el hijo de dios y a pesar de que era un hombre pecador a pesar que era un hombre que había cometido en su vida tantas cosas habrá dios no le dijo a dios prométeme que hoy estaré en tu reino y dios que dijo te lo prometo te prometo que estarás conmigo en el paraíso o el día de hoy hasta la resurrección y al otro que le prometió no le prometió nada al otro se lo llevó el demonio y lo fue a vivir allá ensanado con él para siempre no y la gente cuando tuvo frente frente a sus ojos a jesucristo prefirió a barrabás prefirió a barrabás y prefirió a barrabás antes de jesús y tú que estás allí a quién prefieres prefieres a barrabás a esta tal su lema que viene a decirte una serie de incoherencias dentro de una plataforma y un canal o prefieres a dios realmente desobedeciendo lo que esta mujer dice porque obviamente si tú crees en estas porquerías que nos vienen a contar estos tipos de videntes de brujos de hechiceros como el niño hay uno que se llama el niño no sé qué cosa niño divino no sé qué que sale en el programa de chismes no la hay que terminan confundiendo la verdad y la veracidad de los hechos de las palabras que nos lleva a la salvación que es jesucristo tú quieres vivir vida eterna tú quieres saber qué cosa es vivir sobre de todo dentro de la casa de tu padre de un rey entrega tu vida a cristo entregando tu vida a cristo tu vida será totalmente distinta y el día que mueras lo podrás entender pero si no lo quieres hacer no lo hagas porque por último la salvación es personal no pero yo como comunicador creyente en dios vengo a decirte las cosas tal cual si no te entregas es tu problema no es problema mío no pero algún día dios te dirá rodolfo del prado estuvo en youtube sentado ahí hablando del tema no entonces la pregunta del millón de dólares para terminar este programa es cuántos de ustedes realmente son el hijo del rey y cuántos no lo son no y yo soy rodolfo del prado y también soy el hijo del rey porque a pesar de que yo vengo aquí a este canal a hacer show a pesar que yo comienzo a criticar las porquerías que otros hacen no diciendo la verdad algún día dios me juzgará pero quien escudriña mi corazón y sabe lo que hay adentro solamente es él nadie más que él y yo no vengo acá a mentir yo vengo a hablar con la verdad o soy mentiroso de las cosas que estoy diciendo por supuesto que no no como una seguidora me escribió el día de ayer y me dijo ay sabes que rodolfo del prado ya no deberías hablar de la chancholina porque yo estoy pasando el karma de todas las cosas que he dicho yo te mando vídeos para que la critiques y bla 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 y yo le dije pero por qué yo hago un trabajo dentro de youtube yo puedo criticar a quien yo quiera en el momento que yo crea conveniente porque yo no estoy hablando mal de nadie yo estoy criticando lo que hace dentro de su plataforma y yo siquiera le estoy diciendo a la gente esto no se debe hacer esta maldad no se debe no se debe concluir los valores se tienen que comenzar a fomentar le digo a la gente mientras que otros comienzan a mostrarle a la gente que calatearse pedorrearse hablar de brujería de hechicería es de lo más normal entonces quien es esta equivocación yo le dije o aquella persona que hace esto si tú quieres darle un consejo le dije a mi seguidora anda dáselo a esa persona que está haciendo cosas y difundiendo por las redes sociales cosas que para dios no son correctas entonces pues que podemos decir todos nosotros tenemos trapitos dentro sucios que se nos puede lavar todo incluido yo también por supuesto pero trato pero trato a la medida de lo posible de hacer lo correcto trato de hacer lo que creo que está bien salir aquí e informar y criticar al mundo del espectáculo con imponiendo valores primero antes que todo no para mí es tratar de hacer lo correcto para algunas personas no pero para mí sí no y si alguien me tiene que jugar es bueno que lo haga dios y si ustedes quieren opinar en contra de lo que yo digo están en todo su derecho porque existe la libertad de expresión pero eso no significa que a mí me afecte en algo sino en lo absoluto si no te gusta el programa Rodolfo del Prado no lo veas no habrá gente que dice sí a mí me gusta lo que dice porque lo dice directamente a la cara a la yugular no se casa con nadie y se va a quedar aquí y los otros se irán para terminar yo soy Rodolfo del Prado y le duele a quien le duele a quien le arda a quien le arda yo lo declaro abiertamente a todas las personas que me ven yo soy el hijo del rey por supuesto que sí y yo no tengo morir en Cristo prácticamente es ganancia no deberíamos tener miedo a la muerte ¿saben? los que hemos entregado nuestra vida a Dios no debemos tener miedo a la muerte porque tarde o temprano le veremos el rostro a Jesús a quien dio la vida por nosotros en esa cruz a quien realmente valora lo que hizo y que estamos arrepentidos de nuestros pecados porque todos los días pecamos así sea con el pensamiento y la Biblia bien claro lo dice en cuanto todos pecaron todos están destituidos de la gloria de Dios no existe nada ni nadie que pueda ser más que Jesucristo no existe nada ni nadie ningún santo ninguna imagen grabada nadie puede ser mejor que él porque él vive porque él resucitó al tercer día si no te gusta lo que estoy diciendo lo siento pero es la verdad es lo que está escrito en la palabra de Dios y yo no voy a venir a decirle a ustedes lo que ustedes quieren escuchar solamente porque sus creencias y porque le infundaron su padre en algún momento dentro de su vida tenga que ser la verdad lo que yo estoy diciendo está plasmado dentro de una palabra que es la palabra de Dios que es sagrada y que obviamente los que son hijos de Dios lo entenderán y los que no no por eso hay un verso bíblico que dice porque no podéis entender mi lenguaje porque no podréis escuchar mi palabra vosotros soy de vuestro padre el diablo y las cosas de vuestro padre que le dice hacer porque es homicida y padre de mentira pero otro verso bíblico dice mis ovejas oyen mi voz yo los conozco y me siguen yo les doy vida eterna no perecerán jamás ni nadie los alejará de mi mano porque somos sellados como aquel pastor que vino a sellar en algún momento a sus ovejas nos selló con el Espíritu Santo y tendremos que rendir cuentas de las cosas que hicimos en su momento ante su presencia y tendremos que hincar las rodillas pero sin Jesucristo no somos absolutamente nada y si tú no lo tienes en tu vida en tu corazón y no lo reconoces como tal entonces estás totalmente perdido y no lo digo yo lo dice la palabra de Dios habiendo dicho lo que dije Rodolfo de Prado comienza a retirarse siendo el hijo del rey le dura que le dura le arda que le arda es una gran verdad y como esta semana pues es semana de día de la madre como le he dictaminado yo en dentro de mi canal y mi plataforma comenzamos a despedirnos a todo el público mandando saludos generales para absolutamente todos así que vamos a mandarle saludos a todo el público y empezamos aquí quiero mandarle saludos a todo el público que me ve dirá ese está loco bueno así es verdad si lo quieren pensar así la Biblia dice que seguir a Cristo es locura entonces se cumple al final quiero mandarles saludos a todo mi público maravilloso que está aquí dentro de esta plataforma de Rodolfo de Prado y decirles que los quiero mucho y que le mando un beso fraternal si ustedes quieren creer en esta vieja loca que se llama Zulema y que entró al programa hoy a comenzar a decirle a la hija de Magda Rodríguez Andrea Escalona una serie de cosas si le quieres creer cuestión tuya ya dije lo que tenía que decir pero en fin cosas del orinoco que tú no sabes y yo tampoco sé así que un beso nos vemos que pases una linda tarde y nos vemos el día de mañana por supuesto en este canal y en esta plataforma de tu servidor Rodolfo del Prado bye bye los quiero chao ¡Gracias! Gracias.